El orgullo de estar hoy recorriendo nuestro barrio con nuestra presidente de la Cuenca Matanza de Riachuelo, que es Gladys. Lo que me llevo es la satisfacción del deber cumplido, del que estamos haciendo lo que hay que hacer. Estuvimos en Morón esta semana y en Castelar, en Castelar Sur, se hicieron obras, se siguen haciendo obras. Estuvimos también, ¿sabes dónde? En el Museo Aeronáutico, charlas de Malvinas sobre el aire. Unas charlas muy lindas, muy interesantes con estos aviones que fueron historia en nuestro país. Handball, el Gorky Grana, el handball esto, los chicos, los jóvenes, todo una barbaridad, cómo se manejan, cómo juegan. Una maravilla jugar juntos con los vecinos en las plazas, los chicos, los nietos, los sobrinos. Es una cosa que es buena para la salud, es buena para la gente, es buena para estar. Es buena para estar. Y está bien también la entrega de vehículos 360, vehículos 360, que son estos que logran visualizar desde el centro de control lo que pasa fuera de un vehículo policial. Es realmente muy interesante, es una ayuda más, es una herramienta más para la policía. Tenemos una ayuda municipal para con vecinos humildes. Realmente, el acercarse al vecino que más necesita es parte del gobierno municipal de Morón. Lo hace Tyler Ferry, la gente muy, muy agradecida. Visita a centros de jubilados, eso es muy normal, ¿no? Es lindo recibir al intendente, que los escuche, que alguien los comprenda. A esta gente de adultos mayores que tanta falta hace. Estuvimos también en la etapa final del nuevo vacunatorio. Importante para una campaña vacunatoria de todos los tipos, ¿no? Para niños, para gente muy mayor, para clases, para todos, para todos. Es una cosa que es mejor prevenir que curar. Y eso es nunca mejor que ahora, que están todas las vacunas disponibles. Obras en la calle, Puerredón. ¿Y qué obras? ¿Qué calidad? Eso nos lo decimos nosotros, lo dice la gente que es consultada al respecto. La repavimentación de la avenida Rivadavia. Es una maravilla, hacía rato ya creíamos que era normal lo que había. Y lo normal no era lo que había, sino lo que hay ahora. Que es un camino realmente buenísimo para transitar sin tener problemas con la BTV después. Que se nos rompen los amortiguadores, las cosas. Vio que uno dice, ¿qué me está pasando con el auto? Que yo lo hago arreglar y después la BTV me lo abocha. Bueno, esto se me va a saberlo. Y hay otra forma de ayudar con herramientas de seguridad. Una alarma de ayuda urgente al 911, el vecino la recibe con agrado. Porque se siente protegido realmente por la incorporación del municipio al sistema este. Estamos también con la... estamos leyendo, ¿sabe por qué? Porque hay tanto material. El jardín de infantes número 9. Sueños de mi barrio. Realmente qué interesante, qué bueno. Qué bueno. Los chicos reciben a los funcionarios. Y una alegría, ¿no? Y eso de las manos limpias, bueno, sí, es verdad. Pero esta vez con la bandera argentina. Realmente celeste y blanco, ¿no? Y en el centro de jubilados San Miguel de Arcángel es muy bien recibido. El libro va cada vez que va, pero a todos los lugares que va. En San Miguel de Arcángel, bien recibido por los jubilados. Una alegría. Y ellos mismos lo manifiestan. Y Fren Chascuénaga, la obra hidráulica. Que usted podrá ver a la parte profunda qué trabajosa es. Y se están haciendo obras que antes no se hacían y se decían y se cobraban. Hoy se hacen. Esto es morón. El orgullo de estar hoy recorriendo nuestro barrio. Con nuestra presidente de la Cuenca Matanza de Riachuelo, que es Gladys. Lo que me llevo es la satisfacción del deber cumplido, del que estamos haciendo lo que hay que hacer. Lo que estamos recibiendo hoy son ocho móviles nuevos, quince motos de alta cilindrada. La otra incorporación es la Torre Vigía, bien equipada, con dos domos que graban 360. Es un paso más en esta lucha frontal que tenemos en contra del delito y del crimen organizado. ¡Ay, qué bueno! Fue una sorpresa, la verdad que no esperaba. La vida va a ser mejor porque no tenía para comprar los remedios. Voy a tener una ayuda. Estoy muy emocionada. Agradecerles por este rato de monstruo que me hicieron pasar. El gobierno es estar y hacer. Agradecido de todo corazón. Esto es totalmente necesario y es algo que es muy, muy importante. Estamos encantados porque lo están haciendo pero perfectamente bien. Salgo muy temprano a acompañar a mis hijos que van a estudiar. Vuelvo a las nueve de la noche a decir, me da un poco más de tranquilidad. Ya estamos más seguros. Cualquier cosita, tocamos la alarma y ya viene. Hoy tuvimos la presencia de Ramiro en el jardín. Estamos muy contentos. Estuvimos pintando una bandera con los bienes de la sala de tres. Así que estamos muy contentos que él esté acá hoy. Me parece muy buena idea recibirlo a él en nuestro centro. Gracias. Gracias. Gracias.